Fuimos a recorrer el mundo, fuimos a recorrer el mundo, salimos sin novedad. Ay, buenas noches palenqueros, buenos de la compañía. Mis amos, caballeros, buenos de la compañía. Oye, yo vengo de siete lenguas, cantando en combinación, voy a llegarme a la mañana, derecho a mi pabellón. Oye, pero ven, te clave, yo le llamo mi bandera, para que llegue, la reina guantanamera. Yo traigo mis tajoneras, y yo traigo mis motos bolos, yo traigo mis tajoneras, y yo traigo mis motos bolos. Oye, las mías son más ligeras, las tuyas son para el mundo, ay, las mías son más ligeras. Oye, las tuyas son para el mundo, oye, vamos a tejer la cinta, para que llegue, la reina guantanamera. Oye, vamos a tejer la cinta, para que llegue, la reina guantanamera. Oye, vamos a tejer la cinta, para que llegue, la reina guantanamera. Oye, 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 oye. Y yo la quiero escuchar en el fondo de la juventud que se quiere cam bloquear, en el fondo de la juventud que se quiere cam port cabe bluezar. Si el Bruno está sufriendo, trabajo de mandalivos Yo soy dueña del hombre, yo soy dueña del hombre Ay, ven, te clavel, yo le llamo mi bandera Ay, ven, te clavel, yo le llamo mi bandera Ay, ven, te clavel, yo le llamo mi bandera Ay, ven, te clavel, yo le llamo mi bandera Y usted me lo veo en traición Porque me lo veo en traición Ay, ven, te cuento mucho corazón Ay, ven, te cuento mucho corazón Ando y diría si es amor de mí Y Alejandro Marial Pero diría si es amor de mí Y Alejandro Marial Y ahora te raro está en la calle No se puede transitar Oye, te va a caer la escala de mi No se puede transitar Ay, así para te queremos Con estresa y emoción Oye, mirá, te veremos Con estresa y emoción Somos buenos que amores Solo de muestra a mí que son Somos buenos que no Solo de muestra a mí que son Se oye una voz ¿Cuánto? Se oye una voz Se oye una voz Se oye una voz Y yo la quiero escuchar El eco del medio verde Que se quiere murizar El eco del medio verde Que se quiere murizar ¡Ay, si no yo una voz Loz's Oye, me lo dije Loz's Oye una voz Loz's Oye, me lo dije Y yo la quiero escuchar El eco del medio verde que se quiere amonizar el eco de la joven que se quiere amonizar el eco de la joven que se quiere amonizar el eco de la joven que se quiere amonizar el eco de la joven que se quiere amonizar el eco de la joven que se quiere amonizar el eco de la joven que se quiere amonizar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!